Será mejor que nos hablemos cara a cara y sin temor Yo sé que así será mejor Será mejor que nos hablemos claramente tú y yo Y que aclaremos este amor Lo que sientas tú, lo que siento yo Toda la inquietud de tu corazón Habla por favor, habla por favor Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Que parecemos niños yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizás el amor más grande que existió jamás Que pena a mí me da Y será mejor que si la vida o el destino nos unió No haya secreto entre los dos Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Y que digamos la verdad Que parecemos niños yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizás el amor más grande que existió jamás Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da